Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal aquí en Decorando con Yolanda, pero antes que todo te invito a que te suscribas por si pasaste por aquí y que me regales un like y lo compartas con todos tus amigos y familiares y que también actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos y no te pierdas ninguno de ellos. Y pues chicas y chicos, hoy vamos a comenzar lo que es con la decoración de Halloween, o sea voy a decorar lo que es el área de mi cocina, esa pequeña área que tengo que es una repisa que me hizo mi esposo, porque yo aún no tengo lo que son cajones, gabinetes o una cocina integral. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo viviendo en esta casita y pues todo es poco a poquito, paso a pasito, porque pues si vamos muy deprisa pues así nos hacen las cosas y pues al igual ha habido otros gastos, otras necesidades, entonces vamos a ir poco a poquito lo que es decorando y haciendo cambios aquí en el hogar. Y pues chicas espero y les agrade estas ideas para decorar de Halloween. Si a ti no te gusta decorar para Halloween también tengo un video donde hay decoración de otoño en mi repisa de cocina por si tu casa es pequeña, es pequeña, mi casa es de Infonavit como les estaba diciendo, entonces son pequeños toques personales y de acuerdo a la temporada de la estación del año o alguna festividad en especial, entonces aquí te dejo este video para que junto conmigo decores esta repisa para mi cocina Halloween 2023. Y comenzamos. Y chicas, pues primero vamos a comenzar antes que nada pues comiendo porque si no como me voy a desmayar y pues antes de la decoración pues primero uno tiene que alimentarse y pues me voy a comer estos riquísimos tacos dorados que preparé el día de hoy. Súper delicioso, riquísimo, son tacos dorados de pollo con su respectivo consomé o caldito de pollo y pues la salsa guacamaya que no falte porque soy de Sinaloa y aquí en Sinaloa acostumbramos utilizar la salsa guacamaya. Y ahora sí chicas, después de haberme comido los deliciosos tacos, ahora sí vamos a comenzar lo que es con la decoración y aquí les estoy mostrando este hermoso cuadro que no es un cuadro, es un portarretratos de frichos a tan solo 22 pesos lo compré y como ven yo le di ese efecto de desgastado, de viejo, de rústico a la orilla del marco del portarretrato con sombra negra para que tuviera un estilo más vintage o rústico. Y pues esto que tengo aquí lo que es en el comedor son algunas cositas que voy a utilizar lo que es en mi repisa y pues por este lado tengo lo que es esta guirnalda chicas, se me vino a la idea, o sea se me vino una idea de hacer esta guirnalda súper fácil y económica tan solo con un hilo negro, si tú tienes yute lo puedes hacer de yute también y se ve mucho más bonito pero como yo no tenía pues dije lo voy a hacer con lo que tenga aquí en casa, entonces le pegué estas hojitas otoñales de SHEIN con unas gotitas de silicón y vean cómo se mira la verdad súper fácil y económico, no gasté nada porque todo lo tenía aquí en casa y pues chicas este farolito la verdad me encantó, está tan bonito, es un detallito o sea no tiene nada que ver el precio, el valor sino lo que representa verdad como dicen porque mi esposo me lo trajo con mucho cariño la verdad porque sabía que me iba a gustar y eso es lo que importa la verdad no es el precio de los regalos o los detalles sino la intención de cómo te lo traen a tu casa a regalar o no sé pero para mí eso es muy importante y pues miren chicas como ustedes saben a mí me encantan lo que son las ramas secas pues ando recolectando por todas partes y pues las coloqué en ese jarroncito o frasco de vidrio, botella que reciclé, la pinté y le di ese toque de rústico y ahora sí ya estamos lo que es en el área de mi cocina, en la repisa de mi cocina pues aquí tengo este tarrito, es un tarro que compré hace que será unos 4 o 5 años chicas, yo vivía en mi antigua casa, mi anterior casa y pues es para como tomarte una bebida ya sea fría o con popote pero yo decía colocarla así como un tipo florerito y le agregué esas hojas otoñales de mis alrededores donde yo vivo y le agregué también esas motitas de algodón de mi árbol de algodón y esa hoja de sheen para que le diera ese, ese, como se le dice, esa variedad de tonos para que pues como ustedes saben que no nomás es Halloween también es otoño y pues para que tuviera ese contraste lo que es Halloween y otoño y pues por aquí ya coloqué lo que es la guirnalda, la verdad se ve muy bonita chicas si ustedes tienen yuta en su casa la verdad se miraría mucho más padre, mucho más bonito a todas las chicas que nos gusta, pues más que nada lo rústico se mira muy bonito pero pues yo lo hice con lo que tenía aquí en casa y pues aquí como ven ya tengo lo que es el cuadrito ese del fantasmita y el cuadro que pues ya es del año pasado que yo lo hice de cartón y le coloqué esa imagen impresa de unas calabazas bien otoñales la verdad se ve súper bonito y pues las estrellitas de Better Wear para que cuando yo apague la luz que se miren ahí fluorescentes y el murciélago también y aquí como ven pues ya coloqué lo que es en la charola todos mis recipientes para lo que es el aceite, la pimienta, la vainilla y el vinagre y estos contenedores chicas son frascos reciclados como les digo me encanta reciclar todo lo que sean frascos de vidrio que sean de como de café, de leche, de algún alimento, de café, de este de mayonesa y pues aquí le coloqué adentro de cada recipiente, cada contenedor lo que es maíz palomero, avena y harina para preparar hot cakes y así como ven así se mira la verdad a mí me encantó se está mirando muy muy bonito la verdad y pues fácil y económico con cosas que yo tengo aquí en casa tan solo fui a imprimir lo que es la hoja si acaso para hacer el cuadro de fantasma y pues voy a colocar esta calabaza ornamental que es natural y este fantasmita chicas que estuve haciendo lo que es aquí en un video corto ahí está el tutorial de cómo hacerlo con botellas de plástico y pues ahora sí voy a colocar lo que es el florerito que les estaba diciendo que es una botella reciclada, voy a colocarla con estas ramas secas y ese murciélago pues que la verdad se ve bien bien bonito porque pues un poquito de glam, de glamuroso por los brillitos que tiene el foamy es foamy diamantado y la verdad está muy bonito y pues súper fácil y económico la hoja me costó es tamaño carta si acaso 10 pesos y he hecho varias cositas con ese tamaño de hoja y pues por aquí ya estoy lo que es colocando y acomodando en qué lugar voy a acomodar la decoración para darle pues ese efecto de Halloween y así como ven así se está mirando la verdad a mí me está encantando el resultado que va la verdad me gusta y este chicas es una macetita o portabela o contenedor puedes colocar lo que tú desees es de un zorrito este lo compré lo que es en la tienda de Waldo's y pues voy a colocarlo todavía no estoy segura si aquí o hacia el otro lado ahorita van a ver cómo lo voy a acomodar y pues aquí como están viendo por este lado pues aquí tengo lo que es mi jabón acción para platos la verdad que es de aroma lima limón y pues contiene vinagre y la verdad queda súper súper limpio los platos y aquí como ven aquí tengo lo que es este portacucharas tan bonito de gatito fantasma y calabacita que lo compré lo que es en bodega horrera y pues aquí ya le estoy agregando lo que es al dispensador para lo que es el jabón líquido para lavar mis platos pues para colocarlo aquí y para que vean cómo se mira la tarja la verdad se mira súper limpia con este mismo jabón tallé toda la tarja chicas y le quito toda esa grasa la verdad y quedó súper bien la verdad a mí me encantó el resultado pues como vieron en el vídeo anterior pues salió bien económico a tan solo 23, 24 pesos no recuerdo muy bien pero sí estaba muy económico y la verdad pues su aroma es tan agradable a mí me encantó hasta te emocionas lavando los platos chicas la verdad porque el aroma es delicioso y pues aquí como pudieron ver tengo algunas cositas decorativas de día de muertos también porque pues es tradicional de aquí de México y pues chicas esta plaquita la voy a colocar aquí está tan bonita esta me la regaló mi mamá cuando yo era niña entonces pues decí darle ese estilo fan house por lo... el metal se puede decir lo que es y pues la verdad se ve muy bonita y vamos a utilizar esta vela chicas que está delicioso su olor su olor es tan delicioso ha de cuenta que tú estás preparando unos hot cakes o unos cupcakes o estás horneando algo la verdad huele delicioso pues aquí no se aprecia muy bien pero su aroma es a vainilla y pues bien económica lo que es la vela a 7 pesos, 8 pesos no recuerdo muy bien la compré lo que es en el supermercado ley la voy a colocar dentro de este farolito o linterna o portabelas ya sea que tú le digas en el lugar donde tú vivas y pues ahora sí vamos a encender lo que es la vela pues ¿para qué? para que aromatice todo lo que es la cocina que le dé ese olor tan delicioso como si estuvieras horneando algo aquí en tu cocina y pues por aquí la voy a colocar voy a hacer este cambio voy a mover lo que es el zorrito hacia aquel lado y voy a colocar la vela hacia este lado el lado derecho y la verdad chicas su aroma es tan delicioso me súper súper encantó y pues más que nada económico y pues así se mira así como están viendo qué bonito se mira la verdad ya con esa vibra de Halloween y pues con ese murciélago ahí súper cute súper bonito la verdad a mí me encantó por los brillitos porque pues si tú acercas lo que es así le pones el flash a la cámara o quieres tomar una foto pues se miran los destellos de lo que es el foamy diamantado y se ve súper bonito y chicas este cuadro quiero darle las gracias gracias a a la chica tan hermosa del grupo de otoño y calabazas que me hizo el favor de pasarme esta imagen para imprimirla ese grupo de otoño y calabazas es de mi amiga Dali Cancino está en Facebook y pues chicas miren como no era suficiente para mí dije le hace falta un plus a la decoración entonces decía recrear esta frase de Boo estas letras en foamy diamantado y pues así se mira la verdad chicas se mira súper hermoso se mira muy cute muy cozy acogedor el lugar el ambiente esa vibra ya de Halloween súper hermosa la verdad a mí me encantó y pues la vela que decir el aroma y pues quiero darles las muchas gracias chicas y chicos por formar parte de esta hermosa familia de YouTube ya que sin ustedes no seríamos lo que somos en este canal ¿por qué? porque gracias a ustedes y a los nuevos suscriptores que se están agregando vamos creciendo cada día más y pues aquí los dejo con las últimas tomas de este video pues de la decoración de mi repisa de mi cocina para Halloween 2023 y pues nos vemos pronto en un nuevo video se cuidan las y los quiero bendiciones bye 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 Chau. Chau.